Os presento hermanos, Skin Club, página de apertura de cajas donde podrás encontrar las armas más exclusivas de Counter Strike. Entra y prueba suerte en conseguir Dragon Lores, cuchillos y tetas. Tíos, ¿quién ha escrito esto? Conseguirás un 10% de descuento en las 3 primeras cajas con el link de la descripción. Bueno, boys, y bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike. Como habéis leído en el título, hoy se viene un vídeo bastante interesante. Como sabéis, dentro de Counter Strike hay cientos y cientos de skins, las cuales vienen en muchas ocasiones por la comunidad. A pesar de que Counter Strike tiene diseñadores que cada vez que sacan una caja, un porcentaje de todas las armas que vienen en esa caja son del propio Counter Strike. Por otro lado, también nos van haciendo de alguna manera felices metiendo skins que crean algunas personas, tanto como tú, como yo, como cualquier otro que dedique tiempo a crear esas skins. Y el día de hoy, amigos, vamos a hacer un pequeño tour por la workshop donde se envían todas las armas para ser aceptadas por Counter Strike y que de esta manera puedan aparecer en un futuro en el juego. Así que, si os parece bien el día de hoy, amigos, vamos a hacer una especie de tour para ver las skins que actualmente no están en el juego, pero que la probabilidad de que entren dentro del juego son muy altas porque el público de Counter Strike las está votando muy favorablemente. Nos ponemos en situación y las vais a ver aparecer en la pantalla. La 5-7 Hiper Bestia, la Nova Hiper Bestia, el AVP Hiper Bestia y la M4 A1S Hiper Bestia. Estas cuatro skins son del mismo creador y las cuatro han sido aceptadas dentro de Counter Strike y están lanzadas. ¿Qué arma es la que falta dentro de Hiper Bestia? Que sea muy jugada. ¿Dónde está mi AK? ¡Pum! ¡Pa' flipar! AK-47 Hiper Beast o Hiper Bestia o como la queráis llamar, tengo que decir, en defensa de los amantes de las AKs, es probable que a algunos no os guste, pero no deja de ser un camuflaje súper llamativo y súper guapo. A mí, personalmente, no es que me guste, es que me chifla. O sea, mirad esto cómo se ve dentro del juego. Me encanta el cargador. El cargador a mí me ha ganado. Me ha ganado muchísimo. Y bueno, lo que os digo, o sea, la forma de verse no es tan bonita como cualquier otro Hiper Bestia porque la parte de arriba de la AK y la parte de atrás no se ven bien, pero sinceramente me chifla. Pongámonos, por ejemplo, la situación del camuflaje Asimov. Lo metieron en un principio en la P90, en el M4, A4 y en el AVP Asimov y luego fue incorporada en la P250. Y por último, también el AK-47 Asimov la metieron en la Workshop y acabó siendo un arma principal de Counter-Strike y además de las más llamativas del juego, por no decir que actualmente es el segundo AK más cara de todo el juego después de la Fire Serpent. No me quiero imaginar lo que pasará el día que metan la Hiper Bestia. Me da miedo, la verdad. Yo cuando he visto esta se me han puesto como el pecho así apretado. ¿Recordáis el arma que lleven buscando muchísimo tiempo que es una OSPS? Recordadlo, tío, pensadlo. He hecho varios contratos por ella. Los que sepáis de cuál hablo ya lo sabréis y los que no, no os preocupéis porque os lo digo ya. Es la OSPS Kill Confirmed, un arma que a mí personalmente siempre me ha gustado, que en OSPS es muy cara, con esta traya ni te cuento. Pues bien, el mismo creador la ha metido para la Desert Eagle y mirad qué bestialidad, qué cosa tan... Es que me encanta, o sea, si meten esto se convertiría actualmente en la Desert Eagle que más me gusta de todo el juego. Tal cual, que sí que hay Desert Eagle muy bonita. Está la Blaze, está la Código Rojo, está la nube que han metido. Imaginaros, Desert Eagle Kill Confirmed, es una locura. Esto sería a la hora de recargar, está muy tochísima, tío. Está tochísima. A la hora de recargar se vería así y por último la veríamos, pues cuando la estamos inspeccionando de esta manera que le da la vuelta. A mí personalmente me encanta, os lo prometo, o sea, no es que me encante, es que de verdad me enferma. Es preciosa. Chavales, la Desert Eagle Kill Confirmed probablemente acabaré también dentro de Counter Strike. Lo que estáis viendo ahora mismo en la pantalla es el AK-47 Emperatriz. Pues resulta que el creador de este arma ha creado una especie de imperio, una especie de mundo virtual, donde ha dicho que todas las armas que saquen de Emperatriz las va a crear él. Y oye, me parece bien, ya que creaste un arma que ha sido tan revalorizada por el público, que es una de las AKs también más caras del juego. ¿Por qué no? Sacarte todo el tronco y decir, mira, voy a sacar tres armas nuevas, pero es que ya he sacado una del tirón. Y sí, es el OVP Emperatriz. Pero no os olvidemos que en un futuro se vendrá la P90 Emperatriz, la SG553 Emperatriz y la MAG-7 Emperatriz. ¿Cómo se ve la OVP Emperatriz? Tochísimo. Es que este OVP, este OVP a mí, la verdad es que me tiene conquistado. Me mola mucho y tengo que decir, a pesar de que tenemos muchas skins de OVP que molan, las que más molan llevan mucho tiempo. Está el OVP Asimov, está el OVP Hiperbestia, está el OVP Neonuag. Bien, la Neonuag no se lo hace mucho, pero si lo pensáis, lleva mucho tiempo. ¿Cuánto hace que no sale un OVP realmente llamativo, realmente molón, que sea de aspecto exótico, en plan rojo? No sé, o sea, ¿sacarlo ya? Sí, lo quiero ver, desde luego, siguiente artículo. Dios mío de mi vida. ¿Os imagináis que existiera unas Glock duales? En plan, como las veletas, pero un Glock no va a existir, tendrían que meterlo. Pero os voy a presentar, amigos, lo que es la Glock 18 Demon, la que actualmente, de todas las Glock que existen, es la que más me gusta y la que más me gustaría que metieran dentro de Counter Strike. Mirad esta maldita maravilla. O sea, es demonio, es como diabólica, demoníaca, es que es increíble. O sea, da igual del lado que la mires, me encanta. Y con Stat Track, es que el Stat Track le queda, hijo, le queda que ni pintada. Pues nada, amigos, el día que metan esta Glock, Alberto soltará cartera para tenerla, sea como sea. Y ojalá sea más pronto que tarde. Glock 18 Demon. ¡Tochísima! Vamos con una P2000 que se llama Tiger Face, que sería algo así como cara de tigre. Y sí, si tenéis la duda, es como la Oog Tigre de Bengala, es como los Karambir y los cuchillos diente de tigre. Y aquí la estamos viendo, es la P2000 Tiger Face. La verdad es que, bueno, no está nada mal, me mola, falta que metan una P2000 molona porque creo que actualmente la única que está es la de fuego, así bonita. Recordemos que la P2000 es la que sustituye en la 12T a la OSPS. Básicamente, hay mucha gente que la utiliza como arma principal. Yo personalmente prefiero la OSPS, pero de verdad, si me tiran un camuflaje de la P2000 que fuera muy llamativo y muy molón, no me importaría utilizarla de vez en cuando, sinceramente. Os presento, hermanos, la M4A4 Dragon Glass Fire. A pesar de que os pueda llamar poco la atención en estas dos primeras fotos que os he puesto, de verdad, en el juego se ve increíble. Y aquí lo estáis viendo. O sea, esa especie de relieve que realmente no existe y que son las texturas, os prometo que a mí esta M4 me chifla. Así que es verdad que pega muy bien el rojo con el gris con el negro y como os digo, a mí me encanta. Pero claro, para gustos los colores y ya sabéis que, bueno, para tetas sujetadores, ¿no? Está guapa, sí, me gusta. Recordáis que os había dicho que la Glock 18 Demon que hemos visto hace nada podría ser la más bonita. Fijaros cómo quedaría la Glock 18 Neo Noir. La skin que actualmente ya está, si no recordar mal, en una M4A4, en la OSP se kill confirme, también está en una VP. Imaginaros la Glock 18 Neo Noir. Me chifla y me encanta. En juego se vería muy tocha, tío. Sinceramente, el camuflaje Neo Noir es precioso. Es que es precioso, de verdad. Un tío que ha creado la Glock 18 Emperatriz. Mola mucho, está muy bien diseñada y, de verdad, a mí personalmente me chifla. En juego se ve preciosa. O sea, mola mucho la combinación de este arma. Sí que es verdad que la prefiero tanto en el AK como en el AVP que hemos visto previamente, pero, oye, no está mal como Glock 18. Por favor, tío, meterla. Luego me meten ahí una P250 verde y gris que dices, tío, de verdad, ganas de potar. Y esta Glock 18 me recuerda bastante a la AUG Akijabara, que actualmente es la AUG más cara del juego. Y es la Glock 18 Bloodhounds. No sé si os suena de algo, de alguna serie, de alguna historia. Pero, bueno, como estamos viendo, tiene una especie de tres perros, letras chinas, japonesas. La verdad es que nunca las he diferenciado. Pero, bueno, el color de la Glock está bastante guapo. En la partida mola bastante. No es una Glock de colores hiperintenso, súper llamativa, pero, sinceramente, me mola mucho cómo está distribuido todo. O sea, la cara de los lobos, los perros, ocupa prácticamente toda la parte de arriba. Me chifla y me encanta. Muy bien esta Glock. Bloodhounds. Y, por último, amigos, para el vídeo de hoy, ya os digo que si veo que es muy apoyado, vendrá una segunda parte con las mejores skins de la Workshop. Os presento la Glock 18 Redcoat, que es la código rojo, la de la de serie del que hace poco adquirimos en el canal. Y juraría que no hay más código rojo, pero, sin embargo, sí que existen más skins creadas por la comunidad para que las metan dentro de Counter Strike, de este mismo estilo. Y aquí la estáis viendo, amigos. La Glock 18, código rojo, personalmente me mola porque creo que no hay ninguna Glock que sea de un color muy llamativo, muy fuego rojo. No hay ni rojo ni naranja. Falta, falta. La verdad es que falta. ¿Cómo se ve en partida? Pues, personalmente, mola bastante, tanto a la hora de empuñarla como expectarla. No sé, mola mucho. A mí me chifla. Me mola muchísimo. Por aquí el vídeo, como acabo de decir, si veo que es muy apoyado, vendrá una segunda parte. Espero que os haya molado. Hay un montón de skins, es que, o sea, no os imagináis. Igual meten mil artículos a la semana de nuevas skins. También hay una sección de las armas más bonitas referente a lo que opina la comunidad. Y recordemos que la comunidad para nada tiene mal gusto. Todas las skins que van metiendo de Counter Strike de la comunidad son una... Son tochísimas, hermano. Son tochísimas. Seguro que se vendrá una segunda parte porque, como ya os digo, sé que os va a molar el vídeo. A mí me chiflan las skins y el saber que en un futuro puedan meter alguna de las skins que hemos visto en este vídeo... Uf, cómo nos ponemos todos. Como siempre, hermanos. Deja tu me gusta, like favorito, suscribiros al canal, compartir el vídeo y recordaros que tenéis en la descripción tanto la intro de Skin Club donde os hacen un 10% de descuento en el opening de las tres primeras cajas de toda la página como el sorteo de Glenn.io que tenéis actualmente activo donde hay una web en recién fabricado con Star Trek en sorteo. Echar un vistazo. Ya sé que uno de los requisitos es darle me gusta al vídeo para tener una papeleta más. No funciona, no sé lo que le ha pasado. Pero bueno, si dejáis un me gusta, yo de verdad que lo agradezco. Nos vemos, hermanos, en el siguiente vídeo. ¡San felices y gracias por haber estado! ¡Adiós!